¡Hola! De finales de los 90 y comienzos de los 2000 En la que explotó su cándido aspecto en numerosas oportunidades Pero, ¿qué fue de Jason Biggs, uno de los nerds más entrañables de la pantalla grande? Como demuestran las tres secuelas de American Pie Todas las cuales también tuvieron una buena acogida comercial Y convirtieron a la franquicia en todo un ícono de la cultura pop Biggs ha centrado su carrera básicamente en la comedia Un género en el que se mantiene hasta hoy A través de diversos roles en el cine y la televisión Y gracias al cual se ha acodeado con grandes actores y directores como Woody Allen Además, ha hecho algunas incursiones en el teatro E incluso en la literatura No obstante, el buen Jason nunca ha vuelto a participar en una producción De la popularidad del film que lo catapultó a la fab Aún así, en estos últimos años, el actor ha recuperado algo de su antiguo brillo mediático Por sus trabajos en la más reciente serie animada de Las Tortugas Ninja En la que le dio voz a Leonardo Pero sobre todo por su papel de Larry Bloom En la aplaudida comedia televisiva Orange is the New Black Pero por supuesto, nosotros siempre lo recordaremos Por sus jocosas escenas de la saga de American Pie ¡Hola! ¡Hola, Daddy! ¡Hola, Daddy! I'm Jim's dad This must be your daughter ¡Hola, Daddy! ¡Gracias!